Parece que se confirma la muerte del licenciado Javier Libas. José Luis Marroquín está en la línea. Al parecer nos han llamado algunas personas muy cercanas a la familia de Javier. La información queda ya confirmada. José Luis. Sí, buenas noches, arquitecto. Y sí, nos confirmaron sus familiares esta noche que Javier Libas perdió la vida, falleció esta tarde a causa de sus problemas de salud que presentaban desde hace varios cinco meses. Nos comentan los familiares que él falleció debido a una bacteria que afectó el corazón y dos válvulas que se les intentó o que le cambiaron las dos válvulas del corazón, pero su organismo ya no pudo aceptarlas y esto fue lo que al final derivó su muerte. Esto nos lo confirmó su hermano. En el hospital le cambiaron las válvulas y estas ya no le respondieron ahí al organismo. Para el público del telediario le comentamos y le recordamos que Libas Cantú nació en Monterrey el 7 de junio de 1946 y era hijo de Eduardo Libas Villarreal, quien gobernó Nuevo León en la década de los 60. Aunque su vida política la inició en el PRI, él renunció en 1985, pero fue en el PAN donde fue precandidato a la presidencia de México en 1994. En 1995 él abandonó el PAN y en 1997 contendió por la gubernatura de Nuevo León por el PDM. A pesar de que ya no estaba en el PAN en el 2000, apoyó al expresidente Vicente Fox rumbo a la campaña presidencial que ganó. Y también comentamos que durante su vida política y de activista, Javier Libas también estuvo en administraciones municipales como San Pedro y en el Colegio de Abogados. Esto fue parte de la trayectoria que en vida estuvo Javier Libas de político, de activista, como abogado profesional. Hasta el momento, le comento al arquitecto, no se ha informado sobre los servicios funerarios, pero sí nos comentan sus familiares la causa de la muerte que fue debido a una bacteria, a la cual ya su organismo ya no pudo resistir después de que se le hiciera una operación arquitecta. Pues nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro buen amigo Javier. Él estuvo acompañándonos, José Luis, durante muchos años, programa de cambios, como representante originalmente del Partido Acción Nacional, luego ya también como funcionario. Bueno, descansa en paz Javier y nuestro más sentido pésame para toda la familia. Muchas gracias a Pablo que por ahí recibió también la llamada y a los amigos de Javier que nos estuvieron hablando para preguntarnos. Lamentablemente así es. Ha fallecido Javier Libas Cantú esta tarde. Muchas gracias, muy amable. Si hubiera alguna novedad en cuanto a los servicios FUNEBRECE, le agradeceremos. Usted sabe, nos vamos hasta las 9 de la noche. Gracias, José Luis. Vamos a estar pendiente con esto, con la familia. Gracias. Bien. Y ya...